Bueno, para acreditar el interés legítimo en el juicio de amparo, que es este concepto tan novedoso que trajo consigo la reforma de 2011 a la Constitución y la ley de amparo de 2013, creo que es importante seguir una especie de recetario que preparé para ustedes. Son cuatro los pasos que nos van a permitir llegar a la acreditación del interés legítimo. En primer lugar, hay que citar un ordenamiento constitucional, convencional o legal violado. Es decir, el interés legítimo no es un interés que prescinda del derecho, no es algo abstracto que nosotros podamos sacarnos de la manga o que podamos imaginar. El interés legítimo también va amarrado a alguna norma, y esa norma la tenemos que evidenciar, la tenemos que manifestar. En segundo lugar, creo que es importante también para acreditar el interés legítimo, demostrar que estamos en una situación especial o cualificada, diferente al del resto de las personas que pudieran estar en el territorio nacional. Estamos en, no tenemos tanto como un interés jurídico, pero tampoco estamos en una situación de interés simple. Estamos en una situación intermedia, que yo llamaría una situación especial o cualificada. Tres, acreditar la existencia de una lesión o afectación. Es decir, el acto de autoridad o la omisión nos tiene que, de alguna manera, afectar. Tiene que impactar en nuestra esfera jurídica. Y finalmente, el cuarto y último elemento de esta receta muy sencilla de acreditación del interés legítimo, tiene que ver con la demostración del fin práctico de una eventual sentencia. Cuando me refiero a fin práctico de una eventual sentencia, quiero señalar el beneficio que se obtendrá. Es decir, si nos dan el amparo, ¿en qué nos va a beneficiar esa sentencia? Entonces, si nosotros seguimos estos cuatro pasos, creo que se va a poder acreditar el interés legítimo. Citar un ordenamiento constitucional, convencional o legal violado. Primero, demostrar que estamos en una situación especial o cualificada distinta al del resto de la población. Acreditar una lesión o afectación por el acto de autoridad o la omisión que está reclamando. Y demostrar el fin práctico de una eventual sentencia. Es decir, demostrar el beneficio que obtendremos en caso de que se nos otorgue el amparo y protección de la justicia federal. Estos son los cuatro pasos para la acreditación del interés legítimo.